Hoy vengo ante ti Señor, con el corazón dispuesto Para darte la honra y la gloria Te adoramos, te alabamos Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros Llenos de alabanzas y de adoración Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros Llenos de alabanzas y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Tú eres digno, tienes voz y adores Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Tú eres digno, tienes voz y adores Señor, a ti te digo Tú eres mi esperanza, mi parte en la tierra De los que viven mientras viva yo Te alabaré mientras exista Música Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros Llenos de alabanzas y de adoración Música Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros Música Llenos de alabanzas y de adoración Música Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Música Tú eres digno, tienes voz y adoración Música Tú eres digno, tienes voz y adoración Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores Tú eres digno, tienes todo, te adoré Porque tú eres lo más precioso que tengo en la vida papá Te amo y alabo a mi Dios